Con la finalidad de constatar el estado de la planta de lácteos de la parroquia Yangana, funcionarios del municipio de Loja junto a representantes del gobierno parroquial y concejales realizaron un recorrido por el lugar. Aquí se constató que por más de un año no está en funcionamiento el espacio y las máquinas están en desuso. Vamos a estar al pie de todo este tema para que a final de día se pueda poner en funcionamiento y pueda servir conforme fue diseñado en su momento. La producción de leche, producción de queso, producción de yogur, que es la característica de este sector. Y esperemos de que haya el acuerdo por parte de los señores de la asociación para que se puedan organizar y puedan presentar un modelo de gestión. Y preocupados porque esta es una inversión pública, fondos públicos, nos corresponde sin duda fiscalizar qué es lo que pasó con esta planta, cuáles son los estudios que justificaron su compra, el modelo de gestión, por qué no está funcionando. Entendemos que funcionó muy poco tiempo. De manera que debemos hacer que esto primero alguien se haga responsable, que es lo que ha sucedido. Y en segundo, de inmediato poner al servicio de la colectividad que se cumple el objetivo. Integrantes de la asociación Señor de la Buena Muerte, que trabaja en esta planta de lácteos, señaló que tienen toda la predisposición con la administración municipal actual para trabajar de manera conjunta, donde sobresalga esta iniciativa para ampliar el mercado. Ese es un sueño, un reto que me he puesto y quiero que esta planta funcione en nuestra parroquia. Esperan solucionar en el menor tiempo posible la administración de este espacio para que en el próximo mes dar movimiento a la planta y empezar con la elaboración de productos derivados de la leche. Esperemos y aspiramos que en este mes de octubre a finales estaríamos arrancando ya con la producción de lácteos, si todo va bien. Si no, pues esperamos también ir a lo mejor corrigiendo algunos errores, también escuchando algunos criterios, algunas sugerencias de parte de los socios mismos, con la intención de que todos quedemos conformes y contentos y veamos que esto va a servir para la finalidad del cual fue creado, es beneficiar a los productores de leche. Con estas visitas en territorio, la municipalidad busca apoyar a la reactivación económica de todos los sectores. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Maya.